Buenos días, aquí estamos ya recién levantaditos El rey para desayunar, día de partido, día importante y el puto Eric Vale, miradle cómo está Selección 8 y media de la mañana ya, hay que bajar el desayuno Y ahí está el tío, así que bueno Vamos a darle el placer, ¿no? De levantarle una tranquila y sosegada canción Chau, aquí está el tío ¿Vale? ¡Pero, chico! ¡Vale! 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 ¡Vale, chico! ¿Qué es el Eric? Un poco Un video ¿Qué piensas Ben? ¿Qué piensas Ben? Le barrando, le barrando Claro, él había perdido 4 finales con Argentina 4 copas Y 5 de copas me quedó conmigo Pero... Le pegó Le pegó Y ganó por las copas Así que papu Le pegó Le pegó, viste Oh, paradón, eh Cogela, cojela, vamos Casillas Tremendo, tremendo Ojo Oh Maba, le ponemos unos penaltis Le ponemos unos penaltis Le ponemos unos penaltis Madre Hay que reflejo este chaval Madre mía Ojo, eh Ojo Ojo Rehace la pelota Más pelotón, eh Madre Por un poco complicado, cabrón Por un poco complicado, ¿no? Muy bien Uff Uff Golazo Escuadra, tú Estaba bailando, eh A ver si parás una Ya la ha batido con una perra Ya la va bien Buah Ya se ha río, ya se ha río Ya se ha río, ya se ha río No, 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 no Muy bien I was an ordinary boy Until I broke the rules and my life destroyed My life destroyed My life destroyed ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!